Buenas noches, ayer abrimos el programa con esas imágenes y con la pregunta de cómo era posible a quién se le había ocurrido colocar el templete para el acto del miércoles de mañana de Claudia Sheinbaum, colocar el templete detrás del muro de tres metros instalado frente a Palacio Nacional para que nadie pudiera pasar instalado desde hace unas semanas. Preguntamos si ya había un acuerdo con los maestros de la CENTE para que levantaran el campamento que tienen en el Zócalo y con eso se pudiera quitar el muro o quitar las vallas. Pues acuerdo o no, eso ocurrió hoy. Los maestros de la CENTE informaron en la tarde que reubicarían el campamento para no interferir mañana con el mítin de Claudia Sheinbaum y poco después, hace unas tres horas, comenzó a desmontarse el muro. Ahí están las imágenes. Y mañana no habrá ya muro y también a diferencia de lo que ocurrió hace diez días cuando los maestros se negaron a retirarse de la plancha del Zócalo para no interferir en el mítin de Xochitl Galvez y la marea roja y se quedaron. Bueno, los maestros se van o se hacen a un lado para no causar problemas mañana. El presidium, además, lo vimos, el presidium a las puertas de Palacio Nacional quedará totalmente al descubierto. Así las cosas esta noche.